La figura del dueño del polígono clandestino, que reveló reportajes Tele13, es la llave maestra para una problemática que puede ser aún más profunda. Una vez detenido, Juan Pablo Ruiz Dupré, alias El Vengador, declaró ante la Fiscalía que capacitó a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden en su club de tiro ilegal. También realizó cursos de capacitación a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Yo comencé a ofrecer estos cursos después de que se produjeron varias muertes por disparos de armas de fuego a funcionarios policiales. Por ejemplo, hace como un mes tomó uno de mis cursos gratuitos un funcionario de carabineros de la escolta presidencial, pues tampoco cuenta en su institución con prácticas de tiro frecuentes. De manera exclusiva accedimos a la confesión de El Vengador. En ella sostiene que tenía cercanos en la policía, que le advirtieron sobre la investigación en su contra. Como yo tenía mucha cercanía con funcionarios policiales, me comentaron que había una investigación penal y que debía consultar en el segundo piso de la misma 68 Comisaría de Carabineros. Me entrevisté con un coronel a cargo, no recuerdo su nombre. Yo le informé que tenía funcionando mi club de tiro, pero insistió que no irían a fiscalizar mientras no me encontraran las dos situaciones que indico. Ocupar polígonos de tiro no autorizados es un delito y en el caso de los funcionarios de las policías, con mayor razón, no hay ninguna justificación para hacerlo y como tales van a ser perseguidos. Ahora veamos los coletazos que provocó en el mundo político, reacciones críticas que adelantan la idea de solicitar una comisión investigadora en el Congreso para conocer el real alcance de lo revelado. Realza aún más la gravedad del hecho cuando tú estás viendo una complicidad muchas veces entre personal de las fuerzas de orden y seguridad con delincuentes ya habituales y con prontuarios. Nada justifica que tengan este punto de contacto primero con exmilitares extranjeros, venezolanos, según donde se cometían delitos. Definitivamente están enchenando al enemigo, digamos, al enemigo, pues enemigo de las policías, enemigo de las personas. Ese manejo del arma lo van a usar cuando cometan delitos. La pregunta es, ¿por qué funcionarios policiales recurren a estos lugares ilegales para capacitarse? Hay varios polígonos autorizados que utilizan ese método, pero son para utilizarlo en su calidad de franco. Carabineros tiene polígonos propios. Hay instrucciones respecto de cómo se deben utilizar y cuáles son la cantidad de prácticas que se deben hacer. Las prácticas para el personal territorial de carabineros se realizan solo una vez al año. 95 disparos por funcionario policial, a excepción de secciones como el GOPE y la escolta presidencial, que lo hacen con mayor frecuencia. Pero el curso siguiente enseña a manipular el arma. La haja guardada en dos meses más, tres meses más, seis meses más, cinco años más. Si quiere utilizarla, no tiene la práctica necesaria. La práctica, según el Club de Tiro de la Reina, es fundamental para mejorar los estándares y para las policías aseguran la memoria muscular es aún más importante. Hay tantas variables que tienes que estar pendiente y calculando que la pandemia para la inmunización del arma y cómo apuntar no va a estar. ¿Necesitan las policías más prácticas? ¿Les faltan recursos a carabineros para capacitar más? Necesitamos de otro tipo de elementos como son unos polígonos virtuales que hoy día estamos haciendo la propuesta. El alcalde de la Reina asegura que ha detectado deficiencias en el uso de armas de fuego de los carabineros de la 16 comisaría. Eso llevó al municipio a crear un convenio con el Club de Tiros de la Comuna. Una vez al mes a todos los policías entregarles la posibilidad de entrenar este polígono de tiro que por lo demás es uno de los polígonos más modernos de Latinoamérica. Una idea que esperan sea autorizada por el Ministerio del Interior. El oficio del alcalde se recibió, el oficio se envió para elaborar una respuesta a carabineros. La respuesta de carabineros llegó el día 5 de junio y va a ser respondida al alcalde respectivo. Durante esta tarde y ante la gravedad que implican estos hechos en la Comisión de Seguridad de la Cámara se pidió una sesión secreta en la que podrían ser citados el general director de carabineros, el director nacional de la PDI y la Fiscalía Nacional.